Música Y esa noche llegaste a mi vida mamá Y con mi salsa caliente te bruce a bailar Música Síguelo, hay que se sepa Esto es salsa pero síguelo Hay que se sepa Esto es salsa Así decía un bailador Es un momento de dulzor Ponía todo su intención Hacía gestos de varón Música